El día de la bandera se hizo un acto y la vimos muy malas condiciones, los que concurrimos ahí. Y bueno, una agrupación en que está Iván Tomasit y un medio de radio de aquí tomaron la aposta de mejorarla nosotros, los civiles, los que no estamos en gobierno. Para poder ayudar también al gobierno, como no, para que esa plaza esté en condición. Bueno, anoche tuvieron una reunión y bueno, se quedó que sí, que vamos a empezar la semana próxima a juntar material para poderla reparar. ¿Qué proyecto tienen para esa plaza? Bueno, el proyecto que yo hablé con Tomasit es de blanquearla, darle el color de la bandera. Y por aquí nosotros, nuestro barrio y otros barrios, hay muchos chicos grafiteros que, bueno, van a ser convocados, viste, para que hagan su graffiti. ¿No? Pongan su, su, lo que quieran hacer con alusión a Belgrano, para que después eso sea respetado por ellos mismos, porque si no, viste, vienen y pintan arriba. Entonces, esa es una de las ideas. Y también convocamos a, me ando buscando a unos señores que son de los convocados, los veteranos convocados por esto del litigio de Chile. Ellos habían cursado una nota al presidente del barrio Parque Oeste, el señor Astrada, que me manifestó que le habían cursado una nota para, con el mismo propósito. Entonces sería bueno, porque yo los he buscado, no puedo encontrarlos, a ver si escuchan en medio que se acerquen y hacerlo en conjunto, porque sería muy bueno de eso. Que en realidad ellos, ya anterior a nosotros, habían dicho esa propuesta, ¿no? ¿De qué manera tienen pensado juntar el material que necesitan, Coco? Solicitando a los comercios, a los vecinos, por allí, viste, hay muchos negocios que pueden colaborar, que quieren colaborar a veces, ¿no? Y a veces no colaboran porque no se ven las obras. Y bueno, yo tengo algo de que lo que me dan lo decido. Entonces, queremos tocar las puertas de los comerciantes, las empresas privadas que están, que van a colaborar. Entonces, hacer una jornada del día entero para poder trabajar en eso. Para quienes no conocen, contanos dónde está ubicada esta Plaza Belgrano. Bueno, la Plaza Belgrano está cruzando la Ruta 22, en el ingreso del barrio Parque Este y Oeste, que en definitiva, primero nació como Plaza Soleta, General Belgrano, ahora tiene un cartel que dice Plaza, General Belgrano. Y el municipio está trabajando, va a lerdo, pero, bueno, la van a terminar, la van a dejar linda también, por los proyectos que he escuchado, los proyectos que tienen, va a quedar muy linda. Pero nosotros ahora tenemos, viste, el 9, y queríamos hacer un evento, los gauchos, en ese lugar, porque es referente a Belgrano, ¿no? Y el prócer que tenemos, más cerca, pues, bueno, tenemos San Martín, que sería en la Plaza del Centro. Bueno, y hablando de Plaza, ¿están trabajando o continúan los trabajos de acondicionamiento aquí de Plaza Italia? Justamente, estamos en la Plaza Italia, están trabajando los señores Albañiles y el señor que está a cargo de la obra, colocando los juegos, las bancos, está quedando, va a quedar muy bonito, ¿no? Por allí hay algunas cosas que los vecinos reclamamos, pero se ilusionan porque lo han escuchado y, bueno, van a respetar un espacio de la canchita de fútbol que es de los chicos, que es el único espacio en el barrio existe para que puedan jugar un ratito a la pelota. Entonces, ahí iban puestos unos juegos y, bueno, se le pidió al señor Mercado que aceptara dejar ese espacio que continúe para los chicos y es así, que hoy vinieron a retirar el tobogán para que ese espacio sea de los chicos, porque ayer llegaron a jugar al fútbol con el fútbol bajo el brazo y se encontraron con que en su lugar, habitué de todos los días, había un juego infantil que estaban poniendo. Entonces, ¿qué es eso? Al ver la cara larga y esas cosas, ¿viste? Yo, bueno, tomé la posta y llamé y tuve... Y sí, Mercado, y que mandó la gente hoy a retirarlo y ahí están trabajando en eso. ¿Qué resta aquí en la Plaza Coco? Y ahora resta poner el césped, que creo que esta es la época del sembrado césped que van a hacer, van a levantar todo el césped viejo y van a poner césped nuevo, y después pintar los paderones y ya resta una parte de lo que nosotros recibimos muchísimas visitas, es la parte de la Virgen. Ahí yo había pedido que se hicieran canteros para las flores, poner unos bancos, ahí todavía no han llegado a lo mejor los bancos para poner ahí, pero en cualquier momento vienen los canteros y que es la época de hacerlo ahora. Si no, después ya las plantas empiezan a crecer y es difícil trabajar sobre las plantas. Bueno, para quienes quieran colaborar, respecto a lo que hablábamos de la Plaza Belgrano, detallanos los materiales que necesitan y dónde los pueden hacer. Sí, los materiales, bueno, son pinceles o rodillos, pintura azul y pintura blanca para exterior. Creo que con 20 litros pintura azul y pintura blanca anda, viste, alcanza para eso. Y acerca ahí algunos aerosoles o algo por los chicos, los grafiteros necesitan, viste, porque ellos son chicos jóvenes y no tienen de bolsillo para comprar, pero lo pueden acercar aquí a Laguna Blanca, donde hay una casa donde venden prendas gauchas, que es Iván Tomasic, y si no, aquí a mi casa. ¿La dirección la vamos a ver? Sí, en el barrio Parquiste, la calle del Lago Agrio, 1719, me golpean las manos y siempre hay alguien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!